La Fuerza Aérea utiliza el A-10 para brindar apoyo aéreo cercano. Esto sucede en misiones en que el avión debe volar bajo, para cubrir y ayudar a las tropas terrestres en la batalla. Y aunque algunos A-10 llegan a los 50 años de antigüedad, los F-35 cuestan alrededor de 60 millones de dólares más por avión, y no se construyeron con el fin único de apoyar a las tropas terrestres. Después de graduarse del entrenamiento, los nuevos pilotos se trasladan a los puestos que les asignan. ¿Pero qué ventajas tiene el A-10 frente al F-35 destinado a reemplazarlo? Mientras que sus detractores afirman que no tiene la durabilidad del A-10. ¿Por qué quieres retirar el más caro, el más acero, el más acero, el acceso aéreo. Es cierto. Todos nos conocemos por la arma y sus capacidades. La cosa que tenemos la mayor confianza en la comunidad de A-10 es proteger la vida de los hombres y mujeres que están en el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!